¡Hey! ¡Vamos a la chamea! ¡Y no me llevan de chamea! ¡Y no me llevan de chamea! ¡Para poder usar! ¡No me llevan de chamea! ¿Eh? ¡Uhhh! ¡Ya! Pero cállense por loco del gato! ¡Hey! ¡Hey! ¿Es el sol de fría? ¡Pero no me lo hago, era lo que era un día! ¡Uhhh! ¡Quiero que me lleve! ¡La grama está bien! ¡Quiero que me lleve! ¡Pero no me lo hago, era lo que era lo que era! ¡Uhhh! ¡No se gusta bien! ¡Muévete bien! ¡Uhhh! ¡Se suena! ¡Se suena! ¡La grama! ¡La llevo flores! ¡Ehhh! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Ehhhh! ¡Mmm! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muu 했습니다! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Muévete bien! ¡Uy hemos hecho mio! ¡Y queremos que sounding así suave! ¡Suscríbete! ¡Tú ves que me diálogo! ¡Tú ves que me diálogo! ¡Y tú lo quitaba! ¡Es que! ¡Españo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Españo! ¡Españo! Entonces, es que el teléfono de Mami no me da los juzgadores ¡Españo! ¡Muy limpa! ¡Aquí con estos dos maritos locos! ¡Os van a los dos tripiados! ¡Judras como suena! ¡Van a los pepitas en aquello! ¡Van a los pepitas en aquello! ¡Eh! 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 ¡Españato! ¡Españato! ¡Eso es medio chido! ¡Eso es medio chido! ¡Irán! y y y y y y y y ya está pasando y ahí se acabó la grama